Para la señora del corazón destrozado, esta mañana, que hace ratito estaba, pero ya se cayó, quién sabe qué chingados están haciendo, pero bueno, para la señora del corazón destrozado, este tema, esto nos dice así. Se llama... Nuestro juramento. Para la señora del corazón destrozado, para el bizcoche de bizcochos, sí señor. No puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia, mi corazón. No puedo verte triste. Necesito en tristeza. Tú en tristeza, ¿ok? No quiero que la duda te haga llorar, hemos jurado amarnos hasta la muerte. Para la mujer del corazón destrozado. No puedo amar, después de muerto, amarnos más. ¡Que, que! Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer. Todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con todo el alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta, sangre del corazón. ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Mmm, favoris! ¡Qué bueno que somos diferentes! ¡Del corazón! ¡Pero, pero, pero que yo sin ti no sé qué sería de mí! ¡No me dejes, mamita! Con tinta, sangre del corazón. Y este es para Juanito 23. ¡Órale! Ni calienta más el sol de honor. Con tinta, sangre del corazón. Yo te confieso, te has convertido en parte de mi alma, corazón. Con tinta, sangre del corazón. Ya no estás más a mi lado, corazón. Listo sea Dios, mami. Quédame contigo, please. Yo te confieso, te has convertido en parte de mi alma. Y este es para Juanito 24. Gracias por ver el video.